Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo, hemos terminado de grabar el nuevo disco de emisión y quiero contaros un poco sobre mi batería. En principio, las medidas de los TOMS son de 10, 12, 13, 14 y 16. Hemos usado para grabarlos unos micrófonos en Geyser 421. Estos micrófonos son muy buenos para percusión, son muy buenos para batería, en fin, para muchas cosas, pero sobre todo para batería. Son unos micrófonos muy versátiles. ¿Qué puedo deciros más? Pues que he usado unos parches diferentes a los que yo había usado antes, estos Evans Level 360, unos parches con un sonido más redondo, un sonido un poquito más profundo. Los anteriores que yo usaba eran los Evans G2, era un sonido con más ataque quizás, un poquito más brillante, pero yo buscaba para este disco un sonido un poquito diferente, un sonido un poquito más cálido. Y la verdad que me he quedado muy sorprendido, muy contento con estos parches, y suena muy bonita la batería, suena muy bonita. La caja pues también es una caja de 14 por 5,5 y también con un parche Level 360, y suena también muy bien. Hemos puesto un micrófono arriba y un abajo, abajo un Sur SM57 normal y arriba un Seine Heiser Evo, es un micrófono más pequeñito y también para tener registro del ataque de la caja y tener registro del bordón. Entonces luego ya en la mezcla pues se regula. ¿Qué más puedo deciros? Pues hemos montado dos aéreos para recoger los platos, son también unos micrófonos AKG para recoger todos los sonidos de los platos, y hemos puesto un micrófono exclusivo para el RAID. Esto antes nunca lo habíamos hecho, siempre habíamos usado solamente los generales para todos los platos, y en esta ocasión pues hemos utilizado uno exclusivamente para el RAID, y la verdad es que suena también muy bien, y luego en la mezcla te puede dar más juego en subir más el RAID o los platos en general, etc. Pues eso es todo, de momento.